Hola a todos del otro lado, soy Gal y esto es Mundo Eucarelable. Este video se viene como de un talle XL porque tenemos mucha, mucha, mucha información sobre una técnica, en realidad dos técnicas que vamos a estar viendo que son por un lado la adición y por otro lado las mezclas. Vamos a estar viendo un poco, digamos, cuáles son los pros y los contras de utilizar una u otra técnica no solo a nivel, digamos, de qué nos puede ofrecer como resultados de color sino también cómo responde ante el papel una técnica y la otra porque, digamos, ambas tienen sus beneficios pero hay algunas, digamos, como la adición que es un poquito más contraproducente y un poquito más mañosa que la mezcla en sí. Como es tanto lo que quiero contarles y es tanto la información que vamos a ver en esta oportunidad que no me quiero quedar acá hablando y hablando y hablando sino que ya quiero pasar a mostrarles. Así que, si les parece, vamos a poner manos a la obra y vamos a aprender estas dos técnicas nuevas que espero les guste y les sea de gran utilidad. Vamos a comenzar con la técnica de adición para lo cual yo voy a trabajar en esta oportunidad con dos colores complementarios que son el naranja y el azul lo cual me parece que con estos colores van a lograr visualizar o percibir mucho más rápido la diferencia entre lo que es adición y mezcla debido a la naturalidad de estos dos colores y las propiedades que tienen al momento de mezclarse. Vamos a comenzar trabajando, vamos a hacer un par de muestras pequeñas con diferentes bases y vamos a comenzar primero haciendo una base en naranja y después otra base en azul para ver cómo responden uno y otro es muy importante al momento de hacer adición que tengan presente la presión que realizan muchas veces hago hincapié en esto por una cuestión de que si la técnica que quieren realizar es adición y hacen mucha presión al inicio del dibujo lo más probable es que no puedan adicionar ningún otro color en alguna oportunidad en uno de los primeros videos de técnicas básicas de los lápices acuarelables hablé sobre este tema así que les recomiendo si les interesa verlo les dejo el link en la descripción debajo del video para que puedan reforzar un poco este concepto algo a tener en cuenta al momento que hacen las adiciones existen muchas formas de hacerlo yo la manera que les estoy explicando es sobre papel en seco y sobre pigmento aplicado una vez que ya está seco el papel seguramente en futuros videos les voy a explicar las otras técnicas que podemos realizar y todo va a depender si el papel continúa en húmedo si trabajamos una adición con papel húmedo y el pigmento en seco si trabajamos con el pigmento también en húmedo hay muchas técnicas por ahora vamos a aplicar únicamente lo que es en seco trabajo con un pincel de agua simplemente por el hecho de que no vamos a estar haciendo detalles ni nada, es una muestra entonces es una cuestión de practicidad nada más si quieren trabajarlo con su pincel sintético con el que estén acostumbrados a realizarlo pueden hacerlo sin ningún problema vamos a activar lo que sí quiero es que quede bastante plano el color sin rayas y sin lugares más oscuros que otros a diferencia de los bordes que por ahí no me interesa mucho ahora si quiero que se disuelve bien para que puedan ver la diferencia para que puedan ver una adición en realidad bien uniforme algo importante cuando vamos a realizar la adición es como les comentaba por lo menos en esta técnica que el papel esté seco si trabajaron con mucha agua va a tardar 5 minutitos más o menos en que se seque por lo tanto lo que yo voy a ir haciendo ahora mientras se seca estos dos cuadrados es ir preparando lo que va a ser la muestra de mezcla para hacer digamos la comparativa mientras me aseguro de que esto esté bien seco ¿por qué quiero de que esté bien seco? porque como les he explicado en videos anteriores si el papel está húmedo y le pasamos el lápiz en seco el lápiz se activa con la humedad del papel y después no lo pueden correr con el agua yo lo que les voy a mostrar es obviamente una técnica básica ustedes pueden probar al momento de hacer mezclas como también he hablado en otros videos es buscar sus propias paletas por ejemplo yo ahora voy a trabajar una o dos muestras nada más de mezcla pero ustedes pueden ver cómo funciona con el color primario un poco más claro el secundario un poco más oscuro viceversa trabajar con dos o tres colores diferentes por ahora a los efectos de este ejercicio vamos a trabajar con una presión constante en ambos colores como pueden ver avance un poco más el ejercicio para no estar ocupando tiempo haciendo más cuadrados como pueden ver hice una progresión de un azul oscuro a uno más claro y en el caso del naranja una progresión intermedia para que veamos cómo responde la aplicación de la edición en determinadas situaciones entonces vamos a arrancar aplicando en el naranja algo que tienen que tener en cuenta y por lo cual hice este tipo de progresión es el color que tienen debajo influye mucho en cómo va a funcionar la edición es decir el naranja obviamente es mucho más claro que el azul y por lo tanto cuando le adicionemos este color no va a haber problemas en cuanto al efecto que va a lograr en tanto a lo que voy digamos es que realmente se va a adicionar en el caso como vamos a ver a continuación con el naranja lo más probable es que el azul se lo termine consumiendo cuando es mucho más oscuro voy a tratar de aplicar una misma una misma presión en ambos casos voy a dejar un poco de naranja solo como para que vean cuál era el color base y lo que vamos a hacer es tratar de aplicar diferentes capas a medida que se van secando esto voy a aplicar un poco más de presión también es como para ver cómo va respondiendo el lápiz y el papel a medida que le vamos haciendo más capas y con las diferentes presiones recuerden que cuando trabajamos con lápices acuarelables o con la acuarela de por sí la mayoría de los de las de las técnicas que requieren ser solubles al agua la mayoría de las veces son pigmentos transparentes es decir como habrán notado cuando trabajan con lápices acuarelables termina siendo transparente a medida que le vamos aplicando más agua por lo tanto eso va a influir mucho en la adición y según las técnicas que apliquemos que en este caso va a ser sobre papel en seco va a depender mucho de cuánta agua le apliquen o cuánto pigmento según la cantidad de trasluz que quieran digamos que se aplique o de opacidad en el caso que no me haya llegado a expresar bien seguramente ahora con las muestras van a poder ver a lo que me refiero cuanto menos agua perdón cuanto menos agua apliquemos obviamente el pigmento va a ser más puro por lo tanto se va a traslucir menos el color de abajo lo que quiero mostrarles acá es que se trasluce un poco así después vemos la diferencia con lo que es mezclar un color la diferencia en la línea vamos a ver así vamos a ver por qué vamos a ver Música Los resultados los vamos a ver mucho mejor cuando se seque Pero a simple vista como pueden ver es Cuanto más oscura es la base Por más de que el color que nosotros estemos aplicando A no ser que sea muy muy oscuro como por ejemplo un negro Se va a traslucir un poco en la naranja A medida que si le aplicamos mucha más presión se va a traslucir menos Pero lo que pueden ver es Por ejemplo en este caso casi no le saqué pigmento con el agua Entonces se cubre bastante En este otro caso traté de hacer un intermedio Como pueden ver cuanto más agua le aplicaba Que utilicé la remanencia del pincel para este caso Se trasluce bastante Y en este caso que le fui sacando bastante Se trasluce el naranja más allá de que la base es mucho más fuerte Vamos a ver que sucede con el caso contrario que es el azul La diferencia la ven a simple vista Que ya de por sí la base azul oscura Se come bastante del naranja Por más de que le apliquemos mucha presión Vamos a aplicar bastante presión en este caso también en el intermedio Y de igual manera en la base más clara Como pueden ver a simple vista Algo a tener en cuenta es Siempre el color de base Como les comentaba por el tema de la transparencia Siempre tengan en cuenta que color van a usar de base Para después adicionarlo Para después perdón adicionar un color secundario Y ustedes me preguntarán Cuándo usar adición Cuándo conviene utilizar adición Y cuándo hacer una mezcla Si bien son cosas totalmente diferentes Como vamos a ver a continuación Se pueden combinar Muchas veces al momento de realizar una adición Sobre todo cuando se hace en húmedo Se hace una adición Y a la vez se convierte en una mezcla Las adiciones por ahí se suelen utilizar mucho para hacer sombras Por ejemplo cuando trabajan una flor Al momento de hacer los pétalos Hacen la primera pasada en la base Y después con adición realizan lo que es las sombras O los detalles un poco más saturados Porque si bien nosotros estamos trabajando con dos colores Ahora no necesariamente una adición Tiene que ser con dos colores Puede ser con el mismo color Para lograr una mayor saturación o definición en los detalles Yo en este caso como les comentaba Utilicé colores complementarios Sobre todo por lo que vamos a ver ahora En lo que es la mezcla Se va a secar esto Y en dos de los casos Voy a aplicar una otra capa Sobre todo para que noten la diferencia en este caso Para que vean la adición Que permite bastantes cantidades de capas Y eso está bastante bueno Cuando sobre todo estamos empezando Y le tenemos un poco de miedo al color El hecho de realizar varias pasadas Va haciendo que ganemos confianza Pero hay una contra Que ya seguramente la vamos a ver Y es que el papel al poseer fibras de algodón Que es la particularidad del papel de acuarela Cuanto más grueso es Más algodón contiene Más fibras de algodón contiene Va chupando Y como que va Va consumiendo el pigmento Entonces En cierta forma Y para decirlo de alguna manera Que se entienda Es como que el papel se impermeabiliza Con el pigmento Entonces Cuantas más capas querramos hacer Si bien las va a admitir Cuando le pasemos el pincel con agua Es más lo que se va a llevar el pincel Y no va a chupar Porque ya se impermeabilizó Es decir Nos va a quedar mucha remanencia En la punta del pincel Sin poder aplicar Y van a ver que es como que Hasta se empieza a levantar un poco El color Y se muestra mucho lo que tenemos de base Pero ya lo vamos a ver a continuación Vamos a probar a hacer una mezcla ahora Para que vean La diferencia Ahora voy a aplicar una mezcla Tratando de mezclar todo Que sería más o menos Como tratando de Imitar lo que es Hacer primero un cuadrado Y después aplicarle el color Pero ya de entrada Pueden ver que hay una diferencia Entre hacer la adición Que ni siquiera Estando seco Y aplicándole una segunda capa Si bien se nota La transparencia Y se nota que hay una mezcla Que se hace como una especie de gris Las diferentes tonalidades Que logramos No se asemejan A lo que es Una adición Muchas veces Cuando nosotros Queremos lograr Un color Lo ideal es que Lo más conveniente es Probar a hacer las mezclas Y aplicarlo No crean que con el lápiz Por más de que esté húmedo Y luego le apliquen otro color Van a lograr lo mismo que una mezcla Es decir Ya pueden ver Que El complementario del azul con el naranja Siempre logran un gris Se neutralizan Y fíjense que en estos casos Lo único que logramos Son Como manchones Que no quiere decir Digamos que en todos los casos Vaya a ser igual Porque todo depende De los colores Que vayan a utilizar Pero Fíjense Digamos que No genera un color enriquecido Como en este caso Y ahora lo que voy a hacer es Bajarlos un poco Con mucha agua Este sí Porque quiero que vean Estas mezclas en ambos casos Fíjense como se complementan Y van haciendo Un gris parejo Y en este caso Sí Según La cantidad que apliquemos Que en este caso Fueron parejos los dos Si yo aplico Un azul oscuro Y un naranja Y menos cantidad de naranja Como por ejemplo Vendría a ser El equivalente A esta adición Fíjense el resultado Fíjense el resultado Que obtenemos Que se pierde el naranja Como para ir haciendo Hasta Bueno Todo depende del azul Que utilicen Pero Hasta se hace Como una especie De verde Y en el caso inverso Que vendría a ser este De trabajar Con mucha naranja Y poco azul La mezcla va a ir virando más Digamos Como un gris medio amarronado Todo depende En realidad Cuando realizamos ejercicios Por ahí quiero explicarle Muchas cosas Y espero no enredarles Influyen muchas Cuestiones Al momento de elegir Trabajar con adición Y con mezcla Ya les voy a hacer La muestra En este caso Con Con Otra capa Que de hecho La voy a hacer ahora Porque ya debe estar Bastante seco Fíjense que por ejemplo Para que Yo note una diferencia Entre uno y otro Yo tengo que hacer Mucha presión En el lápiz Lo cual Me surca El papel Y seguramente Después no me va a permitir Otra Otra pasada Bien Entonces Puedo realizar otra adición Seguramente puedo hacer Otras capas Lo que seguramente No me va a tomar Y es lo último Que vamos a probar Es que cuando este se seque Es realizarlo con otro color Porque van a ver Que se va a empezar A levantar Adición Versus mezcla Trabajamos con mezclas No solo cuando queremos Generar colores nuevos Sino Tratemos de hacer Las bases Ya digamos Mezclando los colores Ya sea en la ilustración O Haciendo las mezclas Y después pasándolas Con la remanencia Del pincel Que es Lo que nos va a enriquecer Mucho más la base Y nos va a permitir Después hacer detalles Con adición Con colores Puros O bien con otras mezclas Que querramos realizar Hacer bases Con Con color plano Como podría ser En estos casos A no ser que la trabajemos Muy clara A la base Como en este último ejemplo O Que necesitemos Que nos quede Como un color de fondo De soporte Lo ideal Es trabajar la adición En mi Recomendación Cuando querramos Hacer detalles pequeños Es decir Esto no es lo mismo Que el acrílico O que el óleo Que muchas veces Se trabaja una base plana Total después Empiezan a trabajar Los degradés Este O O O se van haciendo Digamos adiciones Que si se superponen Porque el pigmento De por si Digamos el material Es mucho más espeso Y mucho más opaco Que en estos casos Que son Transparentes Influye mucho El papel Que estén usando La técnica Que estén usando Les repito Yo en este ejercicio Trabajé Esperando a que se seque La capa Volvemos a aplicar Se vuelve a secar Vuelven a aplicar Otra pasada No es lo mismo Que Hacer una adición Cuando el papel Está Húmedo Y Trabajamos Con El lápiz Se genera Una especie Como un mix De mezcla Con adición Y ya en el caso También podemos realizar Mezcla Y adición Cuando el papel Está húmedo Y trabajamos Con El Pincel Con pigmento También En húmedo Lo que se llamaría Húmedo Sobrehúmedo Que ya lo vamos a ver En otra oportunidad Entonces A tener bien presente Que es lo que queremos Lograr con la ilustración Queremos lograr Mezclas más interesantes Colores nuevos Vamos a trabajar Con mezclas Es lo que yo recomiendo Adición Para detalles Por lo menos Por ahora Para que vean Yo lo que les voy a hacer La mezcla ahora Para no esperar A que se seque nuevamente Se la voy a hacer Con un tercer color Y voy a trabajarlo De esta manera Simplemente Para evitar Que no No esperar Digamos Que se seque Esta va a ser La cuarta capa Que vamos a agregar Primera Segunda Que es la que pueden ver Ahí a intermedia Y la tercera Que aplicamos recién Ya cuando vamos a aplicar Una cuarta capa No solo que se empieza A ensuciar Perdón Sino que Fíjense que Prácticamente No No lo chupa mucho Digamos Al color A no ser Digamos Que tengan que Hacerle varias pasadas Y Cuando empiezan A ver Esos puntitos Muchos más oscuros Quiere decir Que el papel Se saturó Esa es otra Contra De Hacer Adición En exceso Como Si quieren llamarlo De alguna forma Y Si vamos a probar Con otro color Por ejemplo Verde El tema De la impermeabilización Fíjense Que yo aplique Mucha presión En este En este Y vamos a ver Si me toma o no me toma Fíjense Fíjense Que me lleva Para un lado Y para el otro El color Y es bastante Lo que Lo que saco Es más Lo que levanta Porque ya el papel No acepta El color Que lo que realmente Queda Que lo que Que lo que